¿Para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Me gusta todo lo que trae El anillo está ready pero quiero hablarte en la raya Lo hacemos y nos comprometemos Te gusta mi huevo y yo traigo unos truquitos más El anillo ya no te cae Pero si tú quieres hacemos una voz de tu vibe Contigo en ningún estraile Le doy pa' los quinientos y me dicen que reglas no hay Hacemos, lo hacemos, lo hacemos Miramos al espejo y más ganas me caen Como yo no hay El miné en el primero, el segundo vamos pa' el G5 Dominico, puertorriqueño, tú sabes, la raza no cae No cae, tú eres mía, man Nunca había sentido algo tan...